En el barrio Asovigirón se presentó un caso de quema de basura por parte de un habitante del sector. Las autoridades atendieron el caso y aseguraron que las personas que hagan quemas de basura, actividad que atenta contra el medio ambiente, deberán pagar una sanción monetaria. Se atende el requerimiento por parte del Modelo Nacional de la Vilancia Comunitaria por 40, donde se le hace el primer llamado a la señora, puesto que ella manifestó que había sido una persona indiscrupulosa, un ajeno a su residencia, es de anotar que dentro de los comportamientos contrarios a la convivencia, artículo 30 numeral, se dice que es causar para aplicación de la medida correctiva multa tipo número 4, a la aplicativa correctiva en forma monetaria, en forma directa, a sanción monetaria. Es casi un salario mínimo legal vigente mensual. El llamado por parte de las autoridades ambientales a los habitantes del municipio de Ucaña es a preservar los espacios verdes que tienen y ser conscientes que la quema de basura puede terminar en un incendio forestal.